¡Hola, buenas! Hoy quería presentaros un producto que está ahora en todos mis días. ¡Totón! Es el Anti-Ox. Bueno, os voy a hablar de él, porque además vamos a hacer juntos mi refresco natural de todos los días. Que me ayuda, bueno, claro, en una botella de litro y medio, pues llenita, agua fresquita, y nos vamos a echar un Anti-Ox, un sobrecito, mínimo sobrecito, 700 mililitros de agua, mínimo. Pero bueno, a mí me gusta esta intensidad, echamos el sobrecito, acerola, naranja, granada, bayas de goji, arándanos, súper mega antioxidante. Nos va a ayudar a regenerar las células en nuestro cuerpo, nos va a ayudar al proceso de anti-envejecimiento, ¿vale? Con lo cual, desde dentro, vamos a ayudar a nuestros órganos a fabricar esos antioxidantes para que preserven todos nuestros órganos, todo nuestro organismo, todo nuestro interior, y tengamos una funcionalidad en los órganos súper, para que duren muchísimo más, para que ese proceso oxidativo, que es natural en nuestro cuerpo, se relentice y no oxide y envejezca tanto los órganos de dentro. Pero, todo esto desde dentro también va hacia afuera, hacia afuera como se ve, nos va a ver en nuestra piel, se va a ver en nuestro pelo, se va a ver en nuestro organismo en general, expulsando todas las toxinas que coge nuestro cuerpo diariamente y lo expulsa para soltar eso que no necesita nuestro cuerpo. Las células serán antioxidantes, ¿vale? Y como os digo, ese proceso oxidativo de todo nuestro organismo se ralentizará. Con lo cual, adiós arrugas, con lo cual, adiós piel fea, con lo cual, adiós caída de pelo, es todo positivo, así que, con este litro y medio de agüita, agitamos súper, ¿vale? Ringana nos regala el vaso medidor en el primer período, pero yo ya voy a lo grande. A la nevera o con unos hielos, es el refresco natural mejor que he encontrado para beber todos los días. Como el que se hace una limonada, como el que se hace una naranjada. Yo me hago mi anti-ox, naranja, como os digo, naranja, mirad, naranja, granada, vallas de goji, arándanos, eso entre muchos. Si queréis probar el anti-ox, de hecho, este septiembre empezamos con la segunda, tercera, tercera edición de nuestro programa Detox, que será Cuídame Otoño, y estamos deseando que repitáis las que ya en estas dos últimas ediciones habéis estado, porque añadiremos cosas nuevas y porque siempre es bueno seguir cuidándose. A las que no lo habéis conocido, os invito a que Cuídame Otoño aparezca en vuestra vida para que nos desintoxiquemos de todo este verano. Encaucemos nuestro cuidado del cuerpo y de nuestro organismo para el cambio de estación y retomemos esos traspiés que hemos tenido de excesos de comidas, de fiesta, alcohol, descontrol alimenticio. Con nuestros packs os ayudaremos a pasar ese proceso con gimnasia, comida saludable, yoga, meditación, un montón de cosas, danza del vientre, o sea, es que va a haber mogollón de actividades. Y tú estás invitado. Así que nada, te espero. Mensajito directo y te explico. ¡Hola Romero! ¡Déjame mi amor! ¡Él también quiere anti-ox! ¡Hala! ¡Hasta luego, cariño! ¡Os espero!